Yo lo que he notado, y aquí lo voy a decir porque tal vez no sé si le va a ayudar a él en algo, es que su estadía en el montículo, yo veo que Jonathan es casi más o menos de mi tamaño, él no es tan grande, ni más grande, ni más para días, era ya más grande ese animal, para días es como de 6'4", es como mi hijo, mi hijo moderno, y así grande, el Vicentón este, pero Jonathan es más o menos, yo lo consideré y lo considero, y es que yo desde que lo vi, yo te lo dije creo yo hace muchos años atrás, de que yo me miraba reflejado en él, porque teníamos, yo digo ahorita está más fuerte, lo mejor es él, pero que lo miré y dije, este chamaco tiene la misma habilidad del mío, la misma contextura física, tiene un parecido bastante similar con la gran curva que tenía, que él la ha dejado un poquito olvidada, porque se ha dedicado mucho al car y muchas otras cosas, que se vuelven locos, entonces, pero yo creo que lo fundamental de Jonathan es de su postura cuando él está en el montículo, yo lo veo para mí como que él se baja mucho, y se convierte de que su lanzamiento, en vez de ir de arriba para abajo, van a un horizontal, entonces, él tiene un arrende error muy poco, de que no se puede equivocar mucho, porque si se equivoca lo matan, y eso ha sido uno de los problemas, o sea, no tiene un declive hacia la bola, que aunque cometa error, puede que le falle, y lo que le van a hacer un daño va a ser un role, no va a ser un honrón o un palo largo por aquellos lados, entonces, pues, yo creo que para mí él debería de mantenerse un poquito más alto en el montículo, y cuando va a pajón, si tiene que minimizar un poquito menos el landing del paso que él da para la explosión, eso le va a ayudar a venir de arriba hacia abajo, en vez de venir aquí, y la bola que salga de ahí, ahí te la ven todo el mundo, eso sería una cosa que me gustaría que si él va a escuchar esto, o lo puede escuchar, que le ponga un poquito de énfasis, y a ver qué resultado le puede dar, y en el entrenamiento utilizarlo, pues, porque para eso es el entrenamiento, ahí es donde uno tiene que probar, porque los lanzamientos que tiene Jonathan son destructibles, son destructibles, una piedra de cuatro costuras que no la está pasando mucho últimamente, porque estaba enfocado en las two simmers, el sinker, que es destructor, pero como el sinker es un lanzamiento de que tú lo sabes que tienes que ampliar, la cuatro costura es el arma número uno para todo pitcher, el sinker, el sinker es para quebrar bate, para hacer batear rolling en el momento que vos lo necesitas, entonces esas son las dos diferencias entre esas oficinas, pero entonces cuando él entra, claro, él entra en situaciones, entra inmediatamente con el sinker, pues, el sinker, entonces todo el mundo ahora está pendiente de su sinker, ahí tiene que hacer el ajuste también, o sea, emplear sus cuatro costuras en la parte izquierda o la parte de afuera contra derecho o adentro contra zurdo y después tirar ese sinker hacia afuera contra zurdo o adentro contra derecho. Entonces este año es donde tiene que demostrar un poco también su madurez, es decir, que tanto ha aprendido de sus propias experiencias, sus propios errores, de su caída, entonces, y va a ser clave, ojalá que le vaya bien a Jonathan Noves, y qué interesante eso que decía, porque uno ve los partidos y esos detalles del ángulo, es decir, para mí jamás se me hubiese ocurrido ese tipo de cosas.